Mi nombre es Carlos Francisco Fuentes Chacón, conocido aquí en Tuxtla Gutiérrez como el Sr. Charlie. Estoy metido en esta cosa de andar levantando PET, de andar levantando plástico para dejarles algo mejor a los niños del futuro, ya que nosotros ya vamos de salida y no se vale que lo dejemos todo manchado, todo destruido. Y ese es mi único. En Tuxtla Gutiérrez existe un grupo autodenominado Los Extraños. Son 11 varones que realizan acciones en diversas partes del municipio, principalmente en el primer cuadro de la ciudad. Con trabajos de reciclaje y acciones de reforestación, buscan hacer un cambio dentro de nuestro entorno que ayude a la madre tierra contra el cambio climático. En el mundo de Los Extraños, el archienemigo a combatir es la contaminación y el cambio climático. El objetivo es dejar un mejor futuro para las próximas generaciones. Pues agradezco a la corporativa que nos apoyó y a los chicos de Los Extraños, porque es algo difícil combatir estas causas bajo el sol, bajo la basura. En la reforestación, pues conocemos lugares hermosos, áreas verdes, y pues de una vez damos vida en lo que es la reforestación de árboles. Manuel de Jesús López Jiménez es el director de Los Extraños. Su preocupación por un mejor planeta inició al nacer su hijo, por lo que comenzó a recolectar PET cerca de su casa y el dinero que obtenía comenzó a comprar plantas y reproducirlas con el objetivo de hacer que esta lucha creciera. Comenzó a crear depósitos de PET a base de material reciclado y los instaló en algunos comercios que decidieron apoyarlo para la separación de productos reciclables como plástico, vidrio, cartón, metal, madera e incluso tubos de PVC y sedes. Con el pasar del tiempo, más personas se unieron a esta lucha, creando el mundo de Los Extraños en los que 11 varones luchan contra el cambio climático. Hombres que en su vida diaria son enfermeros, guías turísticos, cantantes, pero que se colocan la camiseta de guerra y salen en busca de material para reciclar en contenedores de basura, alcantarillas, calles, restaurantes de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, en Chiapas, se reproducen más de 5.000 toneladas al día de residuos sólidos. Una parte de estos residuos contaminan los ríos, los caminos, los sitios turísticos, entre otros, y dañan a las especies silvestres, la economía y la salud, de acuerdo al informado por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Semán.